no me quiero ir porque sé que todavía les debo y les debo no sé si recuerdan cuando nosotros íbamos a la sección de share online les debo el icono el que es de tamaño 120 píxeles por 120 píxeles se recuerdan así que vamos a hacerlo rapidito antes de terminar la clase vamos un momentito a photoshop y vamos a crear un nuevo documento que mida 120 píxeles por 120 píxeles ok rgb 72 de resolución y ya tenemos un artboard a 120 píxeles yo voy a colocar una imagen vamos a colocar place embedded la imagen que yo tengo en mi google drive jrv app el logo tenemos el loguito así que vamos a darle place ok y aquí está mi loguito puedo dejarlo con el borde azul que tengo pero yo quiero agrandarlo un poquito para que solamente se vean las letras jrv o enter perfecto damos un flatten image y save for web vamos a salvarlo como un jpeg ok le damos save buscamos un lugar donde salvarlo lógico en el google drive jrv app vamos a ponerle aquí tableta ok y le damos save regresamos a xd y cuando vamos a la sección de share online yo voy a abrir una ventana en el finder voy a buscar mi google drive voy a buscar mi google drive voy a buscar el jrv app y voy a buscar el jpeg de tableta simplemente cojo y arrastro hasta llevarlo sobre el cuadrito ese donde dice drop file here en xd una vez resuelto mi icono queda 120 por 120 al tamaño necesario puedo darle ahora paso seguido update links él vuelve y hace el update en este caso me va a incluir lo más reciente y nuevo que es el icono una vez está listo verificamos el link se abre la aplicación en la web y si se fijan en la mano superior izquierda se encuentra la tableta que acabamos de crear en photoshop así que no tengo más nada que enseñarles ahora depende de todos ustedes que utilicen sus habilidades como diseñadores gráficos para crear maquetas como ésta y que si no tienen el conocimiento como un developer que bregan con códigos etcétera etcétera por lo menos tienen el conocimiento y tienen su fuerte que es diseñar una maqueta de una aplicación que ustedes quieren llevar al público per se así que muchas gracias gracias en encarecidamente por haber compartido este momento conmigo nos veremos en la próxima see you later